Este concepto que parece estar tan de moda y describir la situación de los niños y las nuevas generaciones de jóvenes tan adaptados a las nuevas tecnologías. Tablet, celular sobre todo y la notebook o la PC, la manejan como quieran. Vamos a hablar con un especialista en urología, el doctor Sergio Vesco, para abordar la problemática que representa el uso abusivo de estas nuevas tecnologías, de esta generación de las pantallas. Sergio, ¿cómo te va? Germán Giacchero te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches Germán, buenas noches para vos y para toda la audiencia. Gracias por atendernos, Sergio. Bueno, por ahí un poco lo que queremos es charlar con vos acerca de las consecuencias, porque se habla mucho de las consecuencias del uso y abuso de las pantallas. Pero bueno, ¿qué es lo que afectan? Ya sabemos que hay problemas en la visión y pueden ocasionar también problemas a nivel orgánico, corporal, pero en materia, en nuestra cabecita. ¿Qué les pasa a los chicos por la cabeza? Bueno, hay mucho, hay mucho para, desde muchos ángulos hay para mirarlo, ¿no? Creo que quizás el tema de la pandemia vino a poner en claro una situación que se venía dando en todos los ambientes médicos y que era el tema del uso excesivo de las pantallas digitales, ¿no? Hay muchos trabajos de investigación que se venían realizando previos al tema pandemia y los cuales, bueno, ya nos estaban alertando sobre el uso excesivo que se venía haciendo de pantallas y las consecuencias que tenían, no solo para la parte visual, sino para el sistema nervioso. Han salido varios artículos, bueno, hace poco se tocó el tema de que estas generaciones iban a tener, estas nuevas generaciones digitales, nativos digitales, iban a tener algunas consecuencias en cuanto a algunas fallas en sus, bueno, un deterioro en sus coeficientes intelectuales, ¿no? Que, bueno, hay un punto para discutir en cuanto a cómo se evalúa el coeficiente intelectual, ¿no? Está claro que pasar demasiadas horas delante de una pantalla es una cuestión patológica, está descrito como una adicción inclusive, pero bueno, esta situación de pandemia en la cual todos hemos tenido que adaptarnos a la cuestión digital ha llevado incluso a los niños a que tengan cambios en sus hábitos, ¿no? Entonces se ha reemplazado mucho las horas de juego por el tema de utilizar diferentes dispositivos. También está claro que estos niños hiperestimulados reciben información a través de diferentes canales digitales, ¿no? No solamente por el celular, sino que al mismo tiempo pueden estar operando dos o tres dispositivos, ¿no? Este cerebro multitasking o multifunciones, sin dudas, que activa diferentes redes neuronales. Y eso es lo que se está estudiando. Hay un estudio importante de la Universidad de Oxford en el cual evalúa puntualmente diferentes ítems cognitivas y cómo se van a ver afectadas estas funciones a lo largo del tiempo, ¿no? Debido a la estimulación de ciertos canales cerebrales. Nuestro cerebro funciona como una computadora, tiene una estructura de redes neuronales que se van constituyendo a la medida que uno las va estimulando. El cerebro, como todos sabemos, es un órgano en formación, en maduración, que desde que nacemos aproximadamente alrededor de los 20 años, que termina de madurar, está estableciendo nuevos puentes, nuevas conexiones, nuevas sinapsis neuronales, activando diferentes regiones del cerebro. Esto constituye patrones. Estos patrones son los que posteriormente uno va a utilizar a la hora de llevar a cabo unas diferentes funciones ejecutivas. Y es allí donde vemos, donde estos niños están hiperdesarrollando ciertas áreas del cerebro, pero están dejando de activar otras, ¿no? Como tiene que ver con el tema de lo que tiene que ver con el juego, con la capacidad intuitiva, con lo que es el pensamiento abstracto, un montón de cuestiones que se están dejando de lado en virtud de estimular solamente ciertas regiones cerebrales. Esto se ha demostrado, inclusive, con ciertos estudios neurofuncionales, como la resonancia magnética, donde vemos puntualmente qué áreas se activan ante diferentes estímulos del cerebro. Esto que estás contando acerca de la disminución del coeficiente intelectual es algo grave, ¿no? A ver, en términos concretos, recién hablabas de, por ahí, la afectación del juego, de la cuestión lúdica, de dejar de lado otro tipo de intereses, pero comparando, si pudiéramos comparar a un nativo digital con alguien que no está expuesto de manera abusiva a las pantallas, tomando en cuenta el coeficiente intelectual o esta crisis que desataría en este sentido, ¿qué diferencia podría haber? ¿Qué se podría plantear? Y mira, puntualmente, Germán tiene que ver con el tema, somos seres sociales por naturaleza, y ahí es donde está uno de los principales problemas que tenemos, ¿no? El niño hiperdigitalizado es un niño que está muchas horas frente a una pantalla y no comparte con sus compañeros, ¿no? Al menos no comparte físicamente, ¿no? Y como seres sociales que somos, necesitamos del contacto con el otro, no solo el contacto a través de la imagen, sino a través del contacto físico, a través del contacto visual en vivo, digamos, por decirlo de alguna forma. Porque está visto que, como te planteaba recién, no es lo mismo activar el cerebro a través de una pantalla que activar el cerebro estableciendo un diálogo, una charla con una persona, ¿no? Si uno tiene en cuenta el desarrollo del sistema nervioso, como se fue desarrollando a lo largo de milenios, vemos que la región del cerebro que más se desarrolló en el último periodo de tiempo fue la región frontal, la región anterior del cerebro. Y es así donde está principalmente nuestra regulación de las conductas, de nuestros patrones de comportamiento, y ciertas proyecciones que parten de la región frontal hacia la región temporal, es la que se ven afectadas principalmente. Entonces, cuando uno plantea que va a haber problemas en estos niños, tiene que ver principalmente con estas habilidades sociales, estas habilidades de adaptación, estas habilidades de inhibición, de cierta forma, porque, bueno, está demostrado que uno delante de una pantalla tiene unas conductas, que quizás no las vaya a desarrollar estando en vivo o estando frente a frente a una persona, ¿no? Cuando se plantea el tema de coeficiente intelectual, bueno, ahí hubo bastante discusión por el hecho de que medir el coeficiente intelectual estrictamente en base a pruebas psicométricas, está demostrado que quizás pierde una cierta fidelidad, ¿no?, la evaluación. Hay que evaluar, cuando uno plantea coeficiente intelectual, no solo las capacidades neurocognitivas del paciente, sino también las capacidades o habilidades sociales y conductuales del paciente, para interpretarlo, ¿no? Uno puede ser un excelente matemático, físico, pero si no tiene habilidades sociales, esto te quita de un grado de intelectualidad, por cierto, ¿no? Entonces, así es donde se van a ver principalmente las principales alteraciones en estos nativos digitales, ¿no? Una gran preocupación para los padres, aunque por ahí somos muchas veces los principales responsables de dejar a los chicos a merced de las pantallas, ¿no? Sergio, te queremos agradecer por el contacto y muy clara la exposición. Bueno, Germán, muchas gracias a ustedes. Y, bueno, creo que recalco como cierre un poco de la nota, este tema que lo toqué hasta el final, bueno, el tema de la responsabilidad como padres que tenemos de tratar de regular y controlar al menos el tema de la cantidad de horas de pantalla. Se sugiere que, bueno, que un niño de edad promedio, de los 8, 12, 13 años, no pase más allá de 2 o 3 horas frente a una pantalla. Y si es posible, no en forma continua, sino en forma, digamos, temporal. Una hora por la mañana, una hora y media por la tarde, bueno, y no muy tarde, porque esto también se ha demostrado que altera los patrones del sueño. Y está visto que, o sea, está demostrado que nuestro sistema nervioso madura o se desarrolla más durante la noche en las horas de sueño. Un niño necesita, un niño, un adolescente, necesita de 8 a 12 horas de sueño por día. Porque es allí donde, durante el sueño, nuestro cerebro realiza una mayor cantidad de trabajo. Donde se, digamos, nuestro cerebro haría una especie de backup, una especie de reseteado, guarda información, genera estos puentes o estas sinapsis neuronales que permiten la construcción de estas redes que posteriormente nos llevarán a desarrollar funciones intelectuales y funciones cerebrales superiores. Entonces, es importante que se tengan en cuenta estas cosas. Hacer un buen control del niño hasta la hora que está jugando con la computadora, hasta la hora que uno lo deja frente a esto. Pero ofrecerle alternativas, porque, bueno, de nada sirve imponer una conducta de castigo o quitarle la computadora si no le ofrecemos una alternativa de juego al niño. Hay que buscar la forma dentro de lo que se puede, en el marco de esta pandemia y las cuestiones de bioseguridad, ofrecerle al niño o al adolescente una alternativa para que pueda, de cierta forma, salir de la pantalla, escaparse un rato de la pantalla. Consejos muy importantes y saludables. Gracias, Sergio. Un gusto, Germán. Saludos a todos. Sergio Vesco, neurólogo haciendo referencia a la problemática que representa las pantallas y su influencia en el aspecto neuronal.